Bastante bien estás, considerando el año que estás teniendo, ¿no? Me peleé con Oz de... No, nunca se gasta cuenta. Me rebané la uña. Pero no me olvido... Te decís, ¿cómo carajo? Triple corazón, Mariana. Es una mujer adulta, competente e independiente. Buenas y bienvenidos a un nuevo vlog. Les estoy grabando la intro en el futuro por un par de motivos. Primero porque nunca había arrancado el vlog propiamente. Quedaba todo medio desorganizado. Por otro lado porque en el video anterior, no, en el anterior, les conté que me habían echado del trabajo, les conté un par de detalles y nada, llegan a pasar por lo mismo sobre el seguro de desempleo que les puede ser de utilidad para ustedes, algún amigo, algún familiar. Así que si no lo vieron, se los voy a dejar al final de este video y en la cajita de descripción y el primer comentario también, ¿por qué no? Pero bueno, ahí además de contarles algunos detalles de mi proceso de expulsión laboral hace un par de meses, también les cuento que finalmente había vuelto a conseguir trabajo. De hecho, acá me ven un par de semanas más tarde. Ya estoy trabajando efectivamente. Acabo de volver del trabajo. Puede que se te va transpirada porque recién recién llego. Paréntesis. Me fui a las 7 de la mañana. Son las 6 y media de la tarde. Dejé el aire acondicionado prendido. Soy la peor. La peor. La peor factura de Sur me va a venir. Pero bueno, así que ahora les dejo. No sé si tiene un par de días de septiembre. Pero más que nada tiene octubre con todo lo que fueron los preparativos para empezar a trabajar, poner un poco de orden acá. A pesar de que no se trasluza. ¿Trasluza? A pesar de que no se traduce tan bien en imágenes, juro que puse un poco de orden en mi vida en general, pero en el departamento también, antes de empezar a trabajar. Creo que les muestro cuando me fui a hacer el preocupacional alguna que otra tomita del primer día de trabajo y eso. Acá trabajando duro. Vamos a tratar de acumular la mayor cantidad de videos posibles. Así no se quedan nunca sin videos en el canal. La carita, mamá. Bueno. Y el quilombo atrás. Estuve ordenando, pero todavía falta. De hecho, verán que he recuperado el escritorio. Que estaba perdido por la ropa. Tenía ganas de subir a dos videos por semana, pero es muy difícil. Y sobre todo tratando de mantener vivo el canal de maquillaje. Recuerden, tengo un canal de maquillaje. Se llama Maquillaje con Marian. En lugar de viajar con Marian. Tienen siempre el link en la cajita de descripción. Hoy anduve de análisis de sangre y de algunos trámites. Me peleé con OCDE. Ya les voy a haber contado que me echaron. Y por el tema del tratamiento de la psoriasis, no me convenía para nada dejar caer OCDE. Porque es una medicación muy cara. Que cuesta a veces que te aprueben el tratamiento. Y no podía volver a empezar. Así que, nada. Me bajé de plan. El más barato que pudiera pagar. Cuestión que vengo pagando yo OCDE. Todo lo que... Bueno. Sí. Desde mayo, creo que es. Y en una de esas facturas se equivocaron. Y me mandaron una. Y no me mandaron dos. Se habían acumulado facturas. Porque ellos se equivocaron con el cobro del plan. Y cuando mandaron las correctas, mandaron una sola de ellas. Yo pagué todas las facturas que había disponible en la plataforma en tiempo y forma. Pero ellos decidieron cobrarme igual el interés por la factura que ellos no habían cargado en el sistema. Cuestión que yo dije, bueno. Saqué turno para ir a hablar. Porque hablar con OCDE por teléfono, por chat, es imposible. O sea, te contestan. Pero parece que te están pelotando. Perdón. Y bueno. Y la señora que me atendió mucho... Muy lejos del pelotando no estuvo. Porque me dijo, ay, tendrías que haber venido a buscar la factura acá. ¿Me estás cargando? O sea, ustedes son el probador de servicio. Me tienen que dar ustedes la factura. Si no me la dan, no me pueden cobrar intereses porque no pagué algo que no me quisieron cobrar. Cuestión que discutí ahí un rato largo con la mujer. No parecía querer entrar en razón. La verdad que no soy de hacer escándalos ni pedir por supervisores ni nada. En un momento dije, bueno, les hago la denuncia de Defensa del Consumidor. Me parece que no lo voy a hacer. Tampoco es tanta plata. Estamos hablando casi de 10 lucas. Pero si fueran 100 pesos, me molestaría pagarlos porque no corresponden. Pero la verdad que meterme en el caos de hacer un reclamo a Defensa del Consumidor cuando tengo este tratamiento tan caro. La verdad que me parece que voy a hacer mi ego a un lado y lo que haría si no dependiera de que ellos me sigan aprobando el tratamiento. Igual ya lo pagué. O sea, era que me lo devolvieran. Lo pagué para no tener otra factura vencida impaga. Pero esperaba que me lo devolvieran. No va a su usar, me parece. Nada. Espero que no les dé impresión. Pero me parece que eso es un gran futuro hematoma por la extracción de hoy que, de hecho, me dolió. Me dejó la mariposa... Bueno, ay, perdón. Si les da impresión esto, a mí no me da impresión. Pero me dolió y como que estuvo un ratito largo. Así que preveo un gran hematoma en mi brazo a futuro. Me voy a seguir trabajando y los veo mañana o pasado, que tengo bastantes planes en estos días que vienen y sobre todo antes de empezar a volver a trabajar. Bueno, ahí tengo mis abríos. Estoy haciendo la limpieza de placar. Acá tengo abríos de invierno para guardar y quiero poner a prueba porque tengo estas bolsas de vacío, pero yo no tengo una aspiradora. Así que vamos a probar un truquito que me dijeron a ver si funciona. Lo tenemos a Duncan, por supuesto, que tiene que venir a pispear todo y hacer el control de calidad, pero me dijeron que con la parte de atrás del secador de pelo puede llegar a funcionar. Así que vamos a probar. Te vas a asustar, Don Quín. ¿Viste? Yo te dije que te vas a asustar. Pa, salí. Salí, papucho, que te vas a asustar. Vamos a abrir esta válvula donde iría la aspiradora. Esto es un absoluto fail. No funciona. Ay, qué bronca. Le tenía fe. Qué fracaso. Venimos a una cata de vinos. Ahí se llama. Creo que se llama Wine-In el lugar. Lo organiza un amigo, así que vamos a probar unos vinitos. Acá, platito vegetariano por aquí. ¿Quieres salir en el vlog? Bueno, no sé. Hay gente que le da miedo, le da timidez. No sé si no le da las cámaras. No sé si no le da las cámaras. Pino Leal. Determinadas zonas tienen calcáneo. Esto es Valleduco. Valleduco es famoso por tener calcáneo en el suelo. Por eso se llama entrelídeos. Lo fermentan barricas, como les dije, que puede ser. Hay nuevas y de uso. Sao, coco, nuez, moscada, lo que quieran. Ya en casa, linda actividad de sábado por la tarde. Dos horas, dos horas y media. Había ido acá solamente estando de viaje, así que estuvo bueno ir acá en Capital Federal. 48 horas más tarde. Buenas. Yo acabo de llegar a casa, son como las 2, 2 y media de la tarde. Tuve una mañana movidita. Me tuve que ir bastante lejos y sobre todo innovar en colectivos y superar algunos miedos tontos que tengo desde que soy más chica. No me gusta tomar colectivos que están cerca de la General Paz o la autopista. No sé por qué. En una calle no tengo problema. En una avenida no tengo problema. En las avenidas tenía una tara mental. Justo en que dije, Mariana, estás grandecita, dejate de joder. Porque aparte era la opción más rápida para viajar a donde tenía que ir, que era bastante lejos. Y la verdad que fue todo un éxito esa parte del viaje. Al menos llegué perfecto, me bajé bien. Pero, ¿cuál fue el problemita? Que el lugar donde tenía que ir directamente me había mandado la dirección y el link al mapa en Google Maps. ¿Yo qué hice? Confié cegamente en la información que me habían dado. No lo busqué por la dirección. Toqué ahí, abrí, hice exactamente el camino que me indicaba Google Maps. Cuestión que tenía que cruzar Panamericana. Esa es otra cosa que a mí no me gusta. Cruzar puentes a través de las vías y las autopistas. No me gusta. Pero bueno, triple corazón, Mariana. Es una mujer adulta, competente e independiente. Había que superar esos miedos tontos. Cuestión. Llego a la dirección que me decía Google Maps. No había nada. En realidad no llego a la dirección. Porque empiezo a buscar el número y no la encuentro. Fui y volví 80 veces porque aparte era como que la dirección numérica de Panamericana no coincidía con el puntito que mostraba Google Maps. Yo iba al número de la dirección que en realidad, spoiler, no existía. Era un número menos. No terminaban 5, terminaban 4. Era una casa. No era el lugar a donde tenía que ir. Pero ahí en ese lugar miraba Google Maps y me daba como que estaba a media cuadra, una cuadra del lugar. Y luego decís, no puede ser. O sea, no es física cuántica. Déjame de joder. Es llegar a un lugar. Bueno, fui y volví. Había una estación de servicio. Pasé por la estación de servicio 3, 4 veces por lo menos y de vuelta hasta que dije, María, no podés estar estúpida. Le pregunté a la persona que iba por la calle. No tenía la menor idea del lugar a donde iba. Digo, voy a preguntar a la estación de servicio y si no, llamo al lugar. En la estación de servicio no había nadie. Terminé llamando y le digo, mira, hace 20 minutos que estoy buscando este lugar. No lo encuentro. Me dice, bueno, ubicame, ¿dónde estás? No sé qué. Me dice, no, estás enfrente del otro lado de Panamericana. ¿Cómo voy a estar enfrente del otro lado de Panamericana? No puede ser. Sí, estaba enfrente del otro lado de Panamericana. El mapa, pero no porque yo me equivoqué, el mapa estaba mal. Las indicaciones de Google Maps estaban mal. Igual la chica después, porque sí, efectivamente llegué, pero aguarden. La chica me dijo que hay alguna gente que le pasa eso. No sé por qué. Porque claro, no era la misma dirección. Pero al mismo tiempo era raro porque normalmente en cualquier calle barra avenida el número par está de un lado y el número impar está del otro. Bueno, en este lado, yo estaba al lado oeste, creo que era, terminaba en 5, impar, miré y había un número que terminaba en 25, pero también había números pares. No sé. Puede que esté pecando de porteñismo crónico. Es muy posible. En mi defensa he ido infinidad de veces a distintos puntos de provincia. O sea, no tengo problema en viajar en transporte público, obvio, porque es mi único método de transporte, pero no sé, no me había pasado nunca que en la misma vereda del mismo lado tengas distintas numeraciones. Bueno, cuestión, conclusión, la chica me dice estás enfrente, estás a la misma altura, pero del lado enfrente. Me dice, da la vuelta. Le digo, no, no, no. La mina pensó que estaba en auto. Le digo, no, 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 Hashtag rata. Estoy en colectivo, estoy caminando. Vi en colectivo, estoy caminando. Así que nada, volví a cruzar el puente de Panamericana. Vuelvo al mismo lugar donde me había dejado el colectivo y empiezo a caminar para donde me había dicho la chica. Camino, camino, camino. Digo, bueno, ya llego, estoy a dos cuadras, a la media cuadra, cruzo una calle, cambia el nombre. Ya no era Panamericana, tenía otro nombre, no me acuerdo, le filmé un clipsito, ahí se los dejo. Ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no importa. Ahí dice, no sé si lo vas a llegar a ver, pero en la calle es de Panamericana. Pero es que en realidad es Panamericana. Así estuve dando vueltas, primero, primero del lado enfrente, que Google Maps me llevó al lado enfrente, y después de este lado. Cambia de nombre la calle, cambia de numeración, pasa de los miles a los cientos. Entonces, ¿cómo carajo? Dije, agarré para el lado incorrecto, pero digo, Google Maps no puedo mirar porque me está mandando del otro lado, donde no existe. Y dije, bueno, Mariana, entregate. La chica me dijo, muy segura de sí misma, estás a la misma altura, pero del lado enfrente, cruza. Bueno, seguí caminando, y sí, efectivamente, a la cuadra estaba el lugar donde tenía que ir. Lo de la numeración, ponele que entiendo que la casa, la casa impar que yo había visto del lado enfrente, ponele que le haya puesto mal cartel. No sé, pero dale, por luego, ¿cómo en una misma cuadra vas a tener calle Panamericana, otro nombre con otra numeración y dentro de la misma cuadra porque no crucé ninguna calle, vuelve a ser Panamericana? No, no lo puedo entender. ¿Posta? ¿Posta que no lo podía entender? Pero bueno, indignación aparte, llegué al lugar donde tenía que ir, hice todo, se me demoraron, me volvieron a pinchar el brazo, la semana pasada me fui a hacer un control por mi parte, esto es otra cosa, así que ya me habían sacado sangre la semana pasada, ahora tengo un nuevo pinchacito que machea con el otro brazo. Pero bueno, después que hice, me devolví para la zona porque me habían avisado que ya estaba mi medicación para la psoriasis, así que me la fui a buscar a la farmacia. Hice unas compras en la farmacia que tenía que hacer. Pasé por el supermercado, pero en realidad pasé por dos supermercados, técnicamente tres. Nada, aprovechando un descuento de una billetera que tenía que hacer compras chicas, muchas, y me devolvía el 50% de la compra. Genial. Así que llegué a casa bastante cansada, hambrienta un poco, igual allá te daban un cafecito con estas galletitas que todavía no comí, yo me había llevado una barrita proteica, así que llegué cansada porque además de toda esa caminata angustiosa, ansiosa, me volví caminando un par de cuadras así muevo un poco el esqueleto que estoy bastante inactiva, tengo ganas de que eso cambie. Pero bueno, yo ya almorcé barra merendé, no sé bien, me voy a tomar un café y a editar. Tengo que acumular la mayor cantidad de videos posibles para que ustedes no se queden sin contenido. De hecho, les recuerdo, si les gusta este contenido, compártanlo, me dejan un comentario si quieren, y acuérdense que no solamente hago este tipo de vlogs medio random de mi vida, más o menos una vez por mes, sino que en realidad el contenido principal del canal es contenido de viajes, vlogs de viajes, muchos, estoy tratando de sacar muchos vlogs de viajes últimamente, y también consejos de viajes, tips, consejos para ahorrar, porque la gente cree que es muy caro viajar, que hay que ser millonario para viajar, y no es así, y sé que lo estoy diciendo en un contexto económico no muy bueno, pero bueno, tengo ganas de prepararles una serie de videos con bastante data del tema, así que me dejan en comentarios si es algo que les interesaría. Me callo, me voy a tomar el café y los veo después. Por cierto, mis patas, y una ambulancia que pasa, pero les quiero mostrar que... ¿Coltando? 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 ¿Ambulancia? Ah, bueno, acá la tenemos a Dunkin, un Dunkin que duerme en una caja, porque así es, un sillón que está muy hecho pelota, esperemos cambiarlo pronto. ¿Dunkin, tenés algo para decir? ¿O de una orejita, o sea? ¿Dunkan? Bueno, eso podemos considerar es un movimiento de oreja. Nada, estaba, me hice una tostada con huevito y palta, qué sé yo, mientras cortaba, me rebané la uña, era la uña más larga de la mano, me la rebané, mal, zarpado. Bueno, puede que haya pasado como dos horas, me colgué mirando YouTube, pero acá estamos en el escritorio, que he recuperado, he recuperado el escritorio, miren, yo sé que no parece el escritorio más ordenado, pero, claro, no se los mostré antes, porque me da vergüenza, ver, vergüenza, me da vergüenza, que todo esto estaba lleno de ropa, la silla donde estoy sentada estaba llena de ropa, pero bueno, así, esto lo tengo que dejar así, medio caos, porque si no, nunca se sube arriba a la computadora, y no me gusta que se sube arriba a la computadora, así que bueno, ahora voy a ordenar un poquito el escritorio, así ya arranco, mate preparado, el velador ahí está puesto medio provisorio, porque, porque todo, acá en este departamento está todo provisorio, pero, pero bueno, me di cuenta que, nada, con esa luz gigante, me di cuenta que con la luz grande del techo, hay un idiota jugando al motorcito, a las carreras, no sé si lo escuchan, no estás en el circuito de Fórmula 1, pero bueno, nada, me di cuenta que esa luz gigante del techo era muy molesta, sobre todo, a la hora de ir a dormir, estoy tratando de recuperar estrategias, costumbres, rutinas, esa es la palabra, una amiga la otra vez me preguntó, bueno, pero ¿cuál es tu rutina de noche? Yo estaba hablando de algunos problemitas de sueño que he tenido, y no tengo una rutina de noche, hello, claramente, es parte del problema, así que nada, como parte de empezar a generar esto, un ambientecito con el cual yo me puedo ir a dormir, ah, me pica la nariz, voy a sorgar, pica el cerebro, no me pica la nariz, esa es la definición de la alergia, comenten, alérgicos, comenten si no tengo razón, ah, por cierto, se me partió el labio, rarísimo, no me suele pasar, estamos en primavera, como mucho me pasa algún mes de invierno muy seco, no sé qué pasó, encima no es un día seco, estuvo llovinando día a la mañana, nada, estoy tratando de esto, de empezar a generar rutinas, de por ahí abandonar el teléfono temprano, no quedarme con TikTok, ni con Instagram, ni con YouTube, sino por ahí ponerme a leer, que me digo que es un arma de doble filo, porque a mí me gusta mucho leer, y suelo no detectar ese punto donde me tengo que ir a dormir, y tipo, tenés sueño, dormí, y entonces me paso de ese punto, pero bueno, igual el caos no se ha ido, ¿no? acá tenemos, bueno, el set de filmaciones este, acá tenemos un par de pendientes, unos cuantos, hay cosas que quiero filmar rápido, entonces las dejé ahí como para que me molesten, ponele, hay otras que tengo que guardar igual, pobre, la bandera argentina está ahí arrumbada, y allá tenemos ropa, bueno, hay una silla al lado, pero lo que les quería mostrar era esa pila de ropa, abajo hay una caja, no les quiero mostrar la cama porque está desarmada, ¿por qué se hace la ordenada ahora? pero bueno, esta caja de abajo tiene bolsas de las que se compactan, porque todo eso es ropa, no, mentira, la ropa de arriba es ropa que sí, pero bueno, lo que está abajo, acá tenemos esta pila, en realidad es una caja, tiene esto para cerrarse, pero claro, tiene tanta ropa que no la puedo cerrar, se supone que esto se compacta con la aspiradora, el tema es que no tengo aspiradora, bueno, está lleno de ropa que no me entra, pero que no quiero regalar, ni vender, ni tirar, ni nada, entonces, por ahora va a estar acá, hasta que veamos a qué peso llega Mariana, esa es un poco la intención, pero, y dejarlo en la casa de papá y mamá, claro, gracias, gracias papá y mamá, habiendo dicho todo esto que era innecesario, me callo, me voy a trabajar, que son las 5 de la tarde, Michi, es que necesitan un escritorio más grande, yo sospecho, igual, no sé, tal vez estoy equivocada, pero sospecho que si yo tengo un escritorio de 3 metros, el señor Michi igual, va a querer pegarse lo más cerca posible de mí y de la computadora, sobre todo, y del mate, a veces se le da por olfatear el mate, le gusta el olorcito, acá estoy editando el video de la excursión a, bueno, en realidad hago un paseíto por el centro de Bariloche, por el centro cívico, la iglesia, qué sé yo, y después me voy a excursión a Isla de Victoria y Bosque de Arrayanas, para cuando ustedes vean este vlog, esto ya ha estado subido, porque calculo que este vlog lo voy a subir a mediados de octubre, estoy haciendo mucho progreso, claro que no, ya son las 6, y habré sacado un minuto de video con toda la furia, pero bueno, de a poco, pero se avanza, pensé que estaba filmando y no estaba filmando, bueno, les estaba contando que miren este almuerzo familiar, familiar amistoso, no, una cosa de locos, es un poco tarde, sí, pero miren lo que es este plato, por favor, y esta picadita, bueno, basta, chau, me callo. Buenas, nuevo día, cara lavada completamente, sigo en pijama, sí, pero, pero estoy trabajando, me levanté, hoy me levanté, re temprano, en realidad técnicamente no me levanté tan temprano, pero sí me desperté tipo 7 y media de la mañana, golazo, estamos acostumbrándonos a los nuevos horarios, y diría que acostumbrándonos a volver a tener un ingreso, pero en realidad todavía no lo tengo, falta un mes para que yo cobre mi futuro sueldo, pero, ya estoy gastando a cuenta, Dios mío, y lo peor es que este es el primero de 3 envíos, desastre, y en realidad, yo ya sé hace un mes que empiezo a trabajar ahora, pero en realidad iba a empezar 10 días antes, temitas que no vienen al caso, me lo demoraron, y entro ahora, ya vengo, puede que sea otro de Mercado Libre, una vez Mercado Libre, son mis padres, ya vengo y les sigo contando. Buenas, bueno, pasaron cosas, lo último que les dije, es que estaban viendo, me habían tocado el timbre de mis papás, así que estuve un rato acá, me fui a la casa de ellos, comí con ellos, volví, pasé por la gordulería, compré cositas, pero no me olvido, de que les tengo que mostrar lo que compré, les estaba contando que, en realidad no es la primera compra, desde que sé que iba a volver a trabajar, entonces yo ya, diciendo, bueno, voy a cobrar medio sueldo, un cuarto sueldo, puedo gastar a cuenta, no, nunca se gasta a cuenta, y ahora lo volví a hacer, compré esto, y están llegando dos paquetes más, igual uno de ellos, no sé si está bien lo que dice, pero me había comprado ya, en septiembre, para empezar a trabajar, un par de chatitas, y no estoy segura del talle, entonces me las compré en un talle menos, así me pruebo la otra más chica, y devuelvo la que me quede mal, así que bueno, en realidad, esa segunda compra, va a ser de vuelta, entonces no pasa nada, esta compra que les voy a mostrar ahora, es la que es, totalmente innecesaria, pero la otra, la que estoy esperando que llegue, me compré finalmente una pava eléctrica, porque la otra pava que tenía, también se me rompió, así que son dos pavas eléctricas, que mueren bajo mi cuidado, que igual ya tenían sus cuantos años, era un segundo o tercer uso, el que les estaba dando, y ya tuvieron muchos años en uso, así que tan mal no me siento, pero bueno, esa es la única que está justificada, porque hervir agua cada rato, o calentar agua cada rato para el mate, en un jarrito, se puede, pero es un embole, así que les voy a mostrar lo que compré, que en realidad ya lo vi, porque se lo mostré a mi mamá, porque ambas amamos las cosas de bazar, acá tenemos un molde de silicona, un molde mediano, no es muy grande, para hacer tipo un pan de medio kilo, ya tengo uno de estos, pero siempre la preparación que hago de pan, me da para dos de estos panes, y solamente tenía un molde, así que en realidad esta también era necesaria, no hacía falta que la comprara ahora, podía esperar un poco más, pero bueno. Después tenemos, esto es muy tierno, después tenemos este otro molde, también es un molde de silicona, mismo color, en gris, pero ven que es muy chiquitito, de hecho mi vieja me dijo, ¿es una jabonera? te decía que podías hacer jabones, pero en realidad también decía que era para hacer mini panes, o mini budines, no sé, me pareció re tierna, si quiero probar alguna receta, no sé, me parece copado. Y después tenemos este, que me parece que es un fail, es una cubetera, también de silicona, fui por todos productos de silicona, es así cuadrada, de seis, pero en la foto, es cierto que mucha atención a las dimensiones, no le presté, pero yo pensé que era estos moldes de silicona cuadrados, que son gigantes, porque la publicación decía grandes, y sí, son cubitos grandes, pero son eso, cubitos grandes, yo en realidad lo quería para poner sopas, entonces poner tipo, hay unos que vienen del doble o del triple de este tamaño, que esos son los que quiero, y los quería para esto, poner sopa, congelar sopa así, después sacarla de los cubitos, y ya tener tipo una porción de sopa, para esas noches que no tengo nada que comer, y siempre elijo delivery, o comer alguna cosa que me hace mal, entonces nada, para empezar a comer un poco más sano, tenía en mente hacer esto, pero bueno, es muy chiquitita, la verdad, y está buena, pero para lo que la quería, no me va a servir, entonces me parece que la voy a devolver también, y ahora vamos al causante de la compra, esta, esta la hice anoche, no compren de noche, siempre, siempre la pifian, pero hacía mucho, que lo veía, y me gustaba, se lo había visto a una chica de España, y pensé que acá no se conseguía, pero lo busqué, y estaba, entonces, vamos a ver dónde lo puedo apoyar, están sobre la copa de agua, llena de agua, con hielo, pero bueno, tenemos una caja blanca, esta es la marca, se llama Lumie, creo, ya, se imaginarán que es algo de luz, viene un cablecito, ay, es re chiquita, ya, igual por la caja me daba cuenta que era chiquita, pero me la imaginaba mucho más grande, está al revés, el pío a mil, está al revés, bueno, viene con el cable, ay, pero es muy chiquita, no un poco chiquita, es muy chiquita, ¿cómo se prende? es esta lámpara, y dirán, ¿dónde están los cables? sí, porque viene con este cable, USB, no entiendo, posta, no entiendo cómo se prende, es rara, tiene algo adentro que baila, no es muy normal esto, es, por si no se dieron cuenta hasta ahora, es una lámpara inalámbrica, me copaba mucho, pero la veo muy chiquita, no sé, vamos a ver, tendré que cargarla, ver cómo funciona, entender este botón, se supone que es para apagarle, prenderla, creo, o no, no sé, voy a revisar el manual, algo que no hago nunca, pero en este caso, como es algo nuevo, sí lo haré, y es así una luz circular, ven que acá tiene tipo LED, venía así, en blanco creo, y en dorado, ay, la vi en plateado, no, en blanco no, así, en dorado y en plateado, creo que la vi, me entusiasma, pero la verdad que así, me da un poco de desconfianza, les contaré más luego, después lo miraré, ahora lo que quiero hacer, es terminar el video, el de la otra semana, estoy tratando de dejar, al menos dos videos adelantados, y obviamente, intentar mantener el ritmo, incluso trabajando de un video por semana, pero siempre tener este changüí, por si me tengo que ir de viaje, me voy a vacaciones, justo una semana pasa algo, y no puedo editar, quiero tener este plus de, la mayor cantidad de videos posibles, en stock, que es algo a lo cual debería haber dedicado, los seis meses, ocho casi, que estuve sin laburar, sí, pero bueno, se ve que había un montón de procesos en paralelo, y no salió, estas últimas semanas, sí me puse mucho las pilas, hubo momentos en los meses, que sí, le puse más pila, pero me costó un montón, estuve mucho, fueron meses complicados, de hecho, hace poco fui a la dermatóloga, y le dije, me había vuelto a salir, algunas marquitas en la cara, ella ya sabía toda esta historia, y me dijo, bueno, bastante bien estás, considerando el año que estás teniendo, o sea, la medicación te está controlando muy bien la psoriasis, considerando que tenés todo este estímulo negativo, y estresante, y ansioso, y qué sé yo, así que bueno, me voy a poner a trabajar, porque existe la posibilidad de que me vaya a la casa de mi hermano, tengo que imprimir unas cosas, unos papeles que necesito para el trabajo, y por ahí me vaya para la casa de ellos, pero quiero dejar esto terminado, y hay que ver si Mercado Libre llega a tiempo, para entregarme los otros dos paquetes, y que mi hermano me pase a buscarlo. Bueno, acá vinimos, a sorprender a la pulga, pero, la niña no está, se fue de joder con la madre, y quién llegó, que la estuvimos esperando, y finalmente llegó, y vamos a comer, sí, a veces, cuando te haces el, ¿cómo se pronuncia? Scrunchy, 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 cuando te lo haces, te lo haces con una crema, como una sedal, te quedas así, como me quedas así, ¿qué haces? No, con sedal, con sedal me quedas así, hasta más raro, y además no me, nos vinimos al festejo, ay, 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 ¿qué era el centenario? dijiste, no, cumpleaños, 80 años, de Lanús, acá estamos, al final no sé cuánto le filmé, porque me olvidé la cámara, y no tengo mucho espacio en el teléfono, así que, solamente filmé un par de clips, nos fuimos a el festejo de los 80 años de Lanús, a lo que vieron, había distintos puestos, carpas con información, la historia, qué sé yo, y después había food trucks, carritos de comida y bebida, y algún que otro espectáculo, la verdad que hacía mucho calor, yo no pretendía, no sabía que iba a ir ahí, pensé que me iba a dormir a la casa de mi sobrina, y volvía temprano, bueno, se terminó extendiendo, ya es domingo, 8 de la noche, más o menos, pero bueno, la pasamos lindo, un rato con mi sobrina, comimos rico, pasamos un poquito, pero bueno, por eso no les mostré muchas cosas, lo que sí les voy a mostrar, son los otros dos paquetes, que llegaron de Mercado Libre, que era lo que estaba esperando, y que de hecho, creo que hay un terrible mosquito ahí, si es un mosquito o si es una araña, no veo una goma, bueno, ahí voy a ver, bueno, ya está repleto de mosquitos, hoy hicieron como 28 grados, así que, los mosquitos han vuelto, y yo estaba esperando dos pedidos de Mercado Libre, que llegaran ayer sábado, justo llegaron, y mi hermano se estaba yendo, así que era, volví a buscarme, me callo y les muestro, qué es lo que compré, están puestos en un tupper, con unas galletitas que me dio mi mamá, por si les interesa, esta es la marca, Bizano, que creo que es una marca brasilera, si no estoy equivocada, es una marca brasilera, y ven que dice ahí, eco-friendly, no sé qué, es cuero vegano, bueno, no es cuero real, y estos son los zapatos, son unos mocacines así en punta, muy bonitos, todos vienen con este plastiquito, como para que el zapato no pierda la forma, así que me los probaré, y voy a devolver el que no me quede bien, y eso me deja con, igual creo que ya les conté lo que tienen, miren qué loco, viene con, así como con cartón, en lugar de lo que venía antes, antes venía con plástico, inflado, para proteger las cosas, bien que ahora viene con este cartón, en lugar del plástico, así usan menos plástico, obviamente, y por un lado tenemos este café, que es uno de mis cafés preferidos, es un café caro, pero es un café que no es torrado, esto está dado, la verdad me gusta mucho, y después tenemos la nueva adquisición, una paga eléctrica, el tránsito está full, domingo a la noche, y el tránsito está full, tendría que haber prendido la luz, antes de empezar a filmar, sí, me olvidé, pero bueno, esta paga eléctrica, marca Atma, y me gustó porque viene con, el selector de temperatura, el resto de las pavas, más o menos baratas, que había visto, venían con, el botoncito de corte, pero lo que no me gusta, es que ya viene preseleccionada, la temperatura, yo quiero poder elegirla, tenemos, la base, con su cable, creo que hay un manualcito por acá, que nunca leeré, y, ¡tarán! Paga eléctrica de, litro 700, y con, esto que les decía antes, la perilla, para seleccionar la temperatura, y acá la temperatura ideal del mate, ahí va, así que bueno, contenta con las compritas, ya mañana estrenaré la paga eléctrica, mañana es mi último día, sin trabajar, empiezo el martes, pero mañana tengo que ir al médico, y después, debería ir a la feria de turismo, la feria de turismo internacional, me anoté como prensa, bueno, no sé si aplica, pero ya había ido, el año pasado, y no hubo problemas, y este año, me invitaron de, Asist365, que de hecho, les dejo acá, yo tengo un cupón de descuento, con Asist365, para contratar seguros de viaje, cuando van a viajar al exterior, es importantísimo, que contraten seguros de viaje, porque si no, cualquier jodita, una guince, bueno, no sé si una guince, pero, se caen, se lastiman, se cortan, se tienen una diarrea, ya no quiera, pero si tienen algo más grave, más todavía, es carísimo, ya trasladarte en una ambulancia, si llega a hacerte falta, estamos hablando de miles de dólares, si te internan, ni hablar, así que nada, siempre que viajen al exterior, contraten una asistencia al viajero, seguro de viajes, porque, la mayoría de las veces, lo van a contratar, y no lo van a usar, pero el día que lo necesiten, está buenísimo tenerlo, así que, ahí tienen, un 5 o un 10% adicional de descuento, a los descuentos que ya hacen, normalmente, en Asist365, y aparte hacen cuotas sin interés, así que, está bueno, ahí tienen el cupón, es viajar con Marian, como el nombre del canal y las redes, me contactaron, porque hay una entrevista, con un directivo, y bla bla bla, no sé, la primera vez que me ofrecen algo de esto, seguramente, no sea una entrevista personal, sino que sea más charla, probablemente allá iré, y después, a poner un poco de orden, me tengo que teñir, tengo que hacerme las unitas, ordenar todo, dejar la ropita lista, una pisita, al día siguiente, venimos a la Feria Internacional de Turismo, bueno, con esta caripela, con esta caripela, ya me hice el esquí intertodo, son las 9 y media de la noche, me estoy yendo a acostar, porque mañana arranco, a levantarme muy temprano, mañana finalmente, primer día de trabajo, les mostré que hoy, fui a la Feria Internacional de Turismo, se suponía que hoy iba a haber una tormenta, la tormenta del siglo, no pasó nada, cayeron 3 gotitas, un poco de viento, esperemos que baje la temperatura, pusieron como 32 grados hoy, les voy a contar, como arranca esta primera semanita, de trabajo, 24 horas más tarde, buen día, me estoy yendo, ya listas para enfrentar, el primer día de trabajo, ya se escucha el tránsito, me voy, y les cuento cuando vuelva, 2000 años más tarde, dale, 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 feliz cumpleaños, un estar cumpleañero, carajo, pero tenemos una pulga, una más, la cuchilla hizo ahí, yo no pensaba filmar, pero ella me dijo, tía, no vas a filmar el cumpleaños del abuelo, para el vlog, y bueno, yo me puse a filmar, claro, como lo que le cuesta, ¿no? ¡Nobvio! ¡Salud! ¡Cumpleaños! ¡Vamos todos para allá! ¡Qué calor que tengo, por favor! Acabamos de pasar una ola de calor, hoy ya llegó la tormenta, y bajó un poco la temperatura, pero hay una humedad, ¡ah, va! Ahí les mostré lo que fue el primer día de trabajo, en realidad, les mostré yo, arregladita, para irme, porque obviamente que después, en el trabajo, no les voy a filmar nada, y cuando llegué, estaba cansada, y la verdad que me re olvidé, pero bueno, ya llevo un par de semanas, oficialmente, de vuelta en el trabajo, así que, súper contenta por eso, y creo que voy a dejar, este vlog acá, pero próximamente, se vendrá uno nuevo, ya saben que, con todos los videos de viajes, suelo mechar algún que otro vlog, más o menos una vez por mes, cada dos meses, así que, ya tendrán otro, pero por lo pronto, me despido, y los espero la próxima, ¡cuídense!